Lejana tierra mía... ¡José! 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 ¡Se ha llegado, José! ¡Nola! ¡José, espera! Mira, he ido de la doña Pancha, José. Y me ha dado a los remedios que dicen que cobran todos los males, José. Además, José, me ha dado una botellita que dice que es... ¡Nola! ¡Pero José aguanta! ¡Es patellita, José! Y escúchate, dice que cobran todos los males, José. ¡Aguanta! ¡Que me parece que te voy a curar la confotivitis, José! ¡Esperate! ¡Nola! ¡Aguanta! 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 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Por, dos, tres! 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿en qué copas se sientan? En las medianas, hombre, ¿cuántas veces se ha de decirlo? Los mismos generosos en las medianas. Bueno, la primera que le pregunto. La centésima y no ha de ser la última. Bueno, se tiene que poner. Sí, ya pasa. José. Bueno, me llevo el torcido. ¡Basta! ¡Al menos, José! ¡Pasa! ¡Para ser pintado el fuego! 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 ¡Qué desayuno! ¡F Thing! ¡Fando a buscar! Para ser Globo